Hola, mi nombre es Ana. Los invitamos a Rolando a conocer toda la temporada de invierno. Llegó el invierno con todo a Cedería Rolando. Estoy con Ani. ¿Cómo estás, Ani? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por recibir una vez más a Las Infiltradas. Muy bien. Esto es así, ¿no? Llegó con todo el invierno. Tenemos un montón de opciones. Por empezar, por las poleras o los suéteres que son divinos. Sí, tenemos unas poleras y unos suéteres muy lindos. Camperas también de distintos tipos de tejidos. Lana, viscosa, cashmere line, bremer. Para todo tipo de edad y todo tipo de mujer. Está buenísimo que tengamos distintos tejidos porque de repente no todas somos tan friolentas. Entonces, por ahí, no queremos la lana, sino que elegimos más el algodón, ¿no? Sí, también tenemos una línea muy moderna que tiene una mezcla entre algodón y lana, que es lo que no hace de picar el cuerpo que es por ahí, lo que a la gente le gusta. Está bueno, bien suavecitos, digamos. Suavecitos, exactamente. Y colores también, ¿no? Este invierno viene con mucho color. Mucho color, todos los tipos. Vienen turquesas, negro, lima, rosa, los beige, grises. Hermoso, me encanta. Muchísima variedad. Y que me encanta también el cardigan, que está súper de moda también, ¿no? Sí, mucho cardigan. Las camperitas, distintos tipos de tejidos. También tenemos trabajadas tipo estilo inglés, en un tejido doble, para la mujer que le gusta el abrigo. Y en escocés, ¿no? El escocés, exactamente. Está re de moda el escocés. Divino, me encanta. Y, por supuesto, todo lo que es camperas, súper, súper abrigadas. Hay un saco que es de piel que me encantó. Eso está buenísimo, que sean reversibles, ¿no? Tenemos dos en uno. Es una linda prenda, es un tapado de piel reversible, combinada. Y es muy cómodo y práctico para la mujer de hoy. Y esos sacos que te duran toda la vida, ¿no? Lo compras hoy y te dura toda la vida. Es así, con la mejor calidad. Muy buena calidad. Sí, es cierto. Y también las camperas, las de pluma, que me encantan a mí, que también son reversibles, como por ejemplo, para viajar, son ideales. La buscan mucho, ¿no? Ideales para viajar, sí. Tienen su bolsita, su paquete, para hacerla del tamaño que uno quiera. La tenemos en lisas y en estampados también, con flores. Y en tipos de estampados, sí. Hermosas. ¿Y qué más tenemos, Ani? El Janelle, en color nude, también me encantó el saco Janelle. El saco Janelle es tejido altelar, es muy linda prenda, es pura lana y es tipo un blazer, vos lo decís, es un estilo saco. Y después de proveer, unos suéteres rayados y también todos bordados, divinos. Sí, muy lindo. Vienen con perlitas. Con distintos tipos, una línea artesanal. Sí, artesanal. Y el jean que tengo puesto, que me encantó, súper canchero. Sí. O sea, tenemos para todos, para todas las edades, para todos los tipos de cuerpo, para todos los estilos, eso está buenísimo también. Sí, muy lindo. Eso es un estilo de jean que trabajamos muchísimo. Sí. Hay distintos tonos y muy lindo para todo tipo de mujer. Y la camisa esta me encantó también, la que tengo puesto. La camisa, sí. O sea, tenemos todo. Para vestirnos enteras este invierno en Cedería Rolando y que recién hablábamos, fuera de cámara, atención, porque tenés todos los planes desde 18 cuotas, ¿se pueden pagar? Desde 18 cuotas estamos trabajando con los planes de pago en los fines de semana y también tenemos cuentas personales. Perfecto, no hay que ni dudarlo. El invierno está acá en Cedería Rolando. Ani, ha sido un placer. Muchísimas gracias nuevamente por recibirlo. Vos ya sabés, tenés que venir aquí. Vos ya sabés, tenés que venir aquí. Vos ya sabés, tenés que venir aquí.